La Comunicación de la Comunicación ¡Gracias! ¡Gracias! Los gallegos, a pesar de múltiples y diversos inconvenientes, nunca hemos renunciado a lograrlo y por eso les corresponde a todo este pueblo de Galicia el ser felicitados. Por otra parte, el segundo acontecimiento que estamos viviendo es la oportunidad inédita de festejar este doble año santo que se erige como uno de los grandes motores de recuperación y de reactivación económica y social frente al golpe brutal de la pandemia de coronavirus. La puesta en servicio a partir de mañana de los viajes comerciales entre Madrid, Castilla y León y Galicia surge como un activo de valor incalculable para aprovechar al máximo el potencial turístico del Xacobeo 21-22. ¡Gracias!